Hola Juan Gabriel, bienvenido a Córdoba. Bueno, primero te quería preguntar por qué te inclinó a tomar esta decisión de venir a jugar a Talleres, en qué momento de tu carrera te llega esta oportunidad, y también saber en qué funciones de defensa te puede desempeñar. Bueno, hola, buen día. Nada, la verdad que tomé la decisión de venir porque me gustó mucho el proyecto, la realidad que es un gran club y bueno, era una oportunidad que quería aprovechar. Y respecto a la posición, no puedo ser de cualquier lado, de 2, de 6, no, no tengo ningún problema. David Vázquez, de Aguante Matador y Pasión de Azul. Hola, ¿qué tal? David, bienvenido a Talleres. Muchas gracias. La pregunta es, porque este fin de semana ya se viene el partido que divide la ciudad más importante, es el Clásico. Ayer te tocó ser parte del amistoso titular en la saga central ante Racing. Si te dice Javier Gandolfi y en lo personal que jugás el sábado, ¿estás dispuesto? ¿Te gustaría jugar desde el minuto 2-0 arrancando el titular? Sí, obvio, obvio. Uno viene a un club y quiere poder sumar y ayudar al equipo, y si me toca jugar, obviamente que lo voy a hacer y me encantaría. Facundo Verón, del 1913. Buenos días, Juan. Con su voltarte. ¿Cómo te imaginás este 2023 en Talleres? ¿Cuáles serían tus objetivos a lo largo del año? Y la otra, ¿cómo te sentiste en el entrenamiento de hoy, sabiendo que hace poco llegaste y que todo esto debe ser ruso para vos? Nada, los objetivos, obviamente, como dije recién, ayudar al equipo, tratar de poder jugar lo máximo partido posible, y, bueno, el objetivo sería que nos vaya bien, así que... Y nada, respecto a los entrenamientos, de a poco me voy sintiendo bien, me voy integrando al grupo, los chicos me recibieron muy bien, así que se hace un poco más fácil. Lucas Prato, Servimiento de Río Azul, Ley Deportivo. Juan, ¿cómo va? Te quería preguntar, en este llegado a Talleres, ¿tenías referencias del club, algún excompañero? Sí, sí, oigo, bueno, tenía piscina acá, Fran Álvarez, que tuve la suerte de compartir el equipo con ellos, y obviamente me dieron para adelante, y obviamente que un poco también me convencieron en tomar la decisión de venir. Álvaro Portera, Servicio de Ríos. ¿Cómo te vas, Juan? Aquí. Consultarte un poco justo la pregunta del colega sobre el clásico. Te ha tocado estar en el último clásico entre Rosario Central y News. ¿Qué es para vos justamente jugar un clásico? ¿Qué similitud encontrás justamente con este Tardes Belgrano, con Rosario Central y News? Nada, la verdad que jugar un clásico es muy lindo. Me tocó jugar, como dijiste, el de Rosario. Por suerte lo pude ganar. Es algo que se puede disfrutar mucho. Y bueno, ojalá que este clásico quede para nosotros también. Pablo Chucre, la mesa del fútbol. Juan, ¿cómo estás? Por acá. Bienvenido a Córdoba, primero que nada. Y te consulto con respecto al comienzo del torneo. Tiene talleres, un calendario. Apretado y complicado porque este clásico, la famosa fecha cero, como se está diciendo aquí. Después tienen que jugar contra Independiente, un grande de la Argentina. Viajar a Tucumán a jugar con uno de los animadores. Después se viene Boca. ¿Cómo analizás ese comienzo del torneo? Sí, obviamente que es complejo porque, bueno, arrancamos con el clásico. Claramente no es amistoso, así que arrancamos este fin de semana el torneo, como así se dice. Y nada, iremos partido a otro partido y veremos para qué estamos. Silvano Vivas, de la GIT de Pasión del Vía Azul. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Primero que todo, bienvenido a Córdoba, al club, por supuesto. Y consultarte, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha de talleres? ¿Y qué significa en tu carrera, digamos, llegar a talleres de Córdoba? Nada, bueno, talleres se va a encontrar con un jugador que va a querer ayudar al equipo, va a dejar todo, va a tratar de ayudar en lo máximo posible. Si me toca o no me toca, voy a tirar para adelante. Y, perdóname, la segunda pregunta no... La segunda pregunta es, ¿qué significa en tu carrera llegar a talleres? Nada, significa mucho. Es una gran oportunidad que quería aprovechar. Venía de tener continuidad en Rosario y, bueno, quería seguir en eso. Y, bueno, me salió otra oportunidad y quería aprovecharlo. Tomás Cepeda, Radio Sucesos. Juan, buen día. Bienvenido a Córdoba, primero que nada. Gracias. En primer lugar, consultarte cómo te recibieron tus compañeros, con qué grupo te encontraste. Y después, ¿cómo fue estos últimos días? La pretemporada que realizaste con Defensa y Justicia, después de tu salida de Rosario Central, ¿cómo llegás, sobre todo, desde la parte física, con las últimas semanas de entrenamiento? No, la verdad que los chicos, como dije recién, me recibieron muy bien. Obviamente, integrándome de a poco. Pero, no, la verdad que me encontré con un grupo muy bueno en el que le gusta trabajar, le gusta tirar para adelante, y eso está bueno. Y la verdad que venir así, haciendo pretemporada con Defensa, me siento bastante bien físicamente. Y, bueno, creo que estar a disposición. Nicolás Núñez, Cadena 3. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Preguntarte sobre, recién decías, puedo jugar de dos, puedo jugar de seis, pero, ¿cuáles son tus características, tus principales virtudes, para aquel que no te conoce tanto? Y, también, en segundo lugar, si te toca jugar por algún lateral, ¿lo podés hacer o preferís la saga? Bueno, no, me considero seguro, por ahí no me siento lento, o no soy un defensor lento, entonces, intento siempre dar el primer pase, tener buen primer pase, así que, nada, se va a encontrar con eso. Y, perdón, la segunda... ¿Preguntarte si podés jugar de lateral, no? Y preferiría que no, pero, bueno, si el técnico me lo pide, lo voy a hacer, obviamente. Gracias. Marco Villagra, de Isefón. ¿Cómo estás, Juan? Quería preguntarte esto de que llegás para jugar. ¿Cuánto creés que podés aprovechar, si es una ventaja, que el técnico de talleres sea Javier Gandolfi, alguien que estaba en tu puesto, y qué ventaja, insisto, podés sacar de eso? No, obviamente, tratar de aprovecharlo al máximo, y cualquier consejo que me dé, lo voy a tomar por su carrera, por lo que valen en el club. Francisco, Canal 12. ¿Qué tal? Hablabas sobre esto de estar a disposición, digo, del equipo, más allá de eso, me imagino las ganas que tenés de estar en el once inicial. ¿Cómo ves ese partido con Belgrano? ¿Qué te imaginás para ese encuentro, a pesar de ser un amistoso? No, obvio, son partido aparte. Me tocó, bueno, como te dije recién, el de Rosario, y la verdad que es algo muy lindo. Entonces, son partidos que se preparan diferente, y se juegan diferente, así que, para nosotros no era amistoso. Javier Flores, la voz del interior. Un gusto conocerte, un buen día. Un gusto. Juan Gabriel, ¿ovejita tu apodo? No, no, a mi viejo le decían así. ¿Y a vos te da nada que ver? No, no. ¿Cuál es el apodo con el que traes? No, no, no tengo, no tengo apodo. Juan, nada más. Bien, 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 bien. Juan, la pregunta es la siguiente. ¿Tuviste también contacto con Juan Cruz Comar en Rosario Central para conseguir datos respecto de Talleres? Sí, bueno, lo tuve a Juan, lo tuve a Franci y McAllister también. Me dieron muy buena referencia del club. Así que, nada, eso ayudó también un poco a tomar esa decisión que obviamente ya la tenía bastante clara. Y cierro con esta. ¿Por qué Talleres y por qué no quedarte nuevamente en Defensa y Justicia, un club en el que te conocen y, bueno, jugaste varios años? Nada, porque considero que, bueno, Talleres es un club grande y creo que esa oportunidad hay que aprovecharla y, bueno, tomé esa decisión por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!